Música Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación explicaré cuáles son los hábitos que potencialmente te pueden hacer rico y el primer hábito que debo mencionar es el siguiente debes aprender a trabajar más en ti mismo que en tu propio empleo y pongo un ejemplo, si la actividad económica que desarrollas ahora mismo no está alineada, no es coherente, no va en la dirección de aquello que te gustaría realizar es decir, si aquello en lo cual te desempeñas no es lo mismo que aquello que amas hacer debes seguirlo haciendo porque te genera ingresos pero no debes ser excelente en eso no debes excederte en eso debes invertir tiempo en desarrollar tus propias habilidades debes invertir tiempo y dinero en desarrollar aquello que amas hacer debes convertirte en más si quieres ganar más la razón por la cual sugiero invertir más tiempo y dinero en ti mismo que en tu empleo es porque a través de este mecanismo te pondrás en situación de demanda y dejarás de estar en situación de oferta ¿qué es una persona que está en situación de demanda? una persona que está en demanda es aquella a la cual llaman es aquella a la cual buscan es aquella a la cual le ofrecen o es aquella por la cual pujan te llaman para ofrecerte empleos cada vez por un mayor salario te llaman porque te has convertido en un experto en algo te llaman porque eres indispensable para otras personas o para otras compañías si eso no te ocurre estás en oferta y no en demanda una persona que está en oferta es aquella que mantiene buscando constantemente empleo y está dispuesta a reducir el ingreso con el fin de conseguir empleo estás en oferta o estás en demanda si quieres estar en demanda debes aprender a invertir más en ti mismo que en tu empleo el segundo hábito que probablemente lo pondrán en el camino hacia la riqueza es el siguiente mejor el trabajo eficiente e inteligente que el trabajo duro las personas pobres se caracterizan por trabajar una mayor cantidad de horas a medida que sus ingresos se reducen por el contrario las personas verdaderamente ricas o aquellas personas que están en camino a alcanzar su propia riqueza trabajan cada vez menos a medida que sus ingresos van en aumento las personas ricas se enfocan en lo importante ponen el énfasis en realizar un trabajo inteligente, eficiente y eficaz la combinación de estos tres factores inteligencia, eficiencia y eficacia se traduce en una mayor productividad productividad quiere decir ganar más a medida que trabajas menos productividad quiere decir ganar más utilizando menos recursos es decir, menos horas de trabajo la mejor forma en la cual podemos aumentar nuestra productividad es creando, es construyendo un sistema que no necesite de nuestra presencia física para generar ingresos debemos desarrollar un vehículo que nos permita ganar ingresos sin tener que trabajar es decir, debemos automatizar la forma en la cual ganamos dinero primero, apréndete este concepto trabaja cada día de tal forma que nunca tengas que volver a trabajar y lo repito, debes encontrar la forma de trabajar para que no tengas que trabajar nunca más en tu vida y eso tiene que ver con trabajar de forma inteligente, eficiente y eficaz el tercer hábito es, debes tomar el control de tu vida muchas personas son pobres porque son presa de las circunstancias debes tomar el control de tu vida y la única forma de tomar el control de tu vida es tomando el control de tus finanzas debes crear tus propias situaciones debes crear tus propias circunstancias pero la única forma de lograrlo es ser independiente financieramente cualquiera que sea tu situación ya sea que tus deudas sean muy elevadas o que tu nivel de ingreso sea muy bajo para lo que tú crees que mereces ganar cualquiera que sean esas circunstancias debes plantearte una meta debes dibujar el sueño y a partir de allí entrar en acción la única forma de entrar en acción y que el efecto de nuestras acciones sean contundentes es yendo hacia una dirección y la única forma de ir hacia una dirección es teniendo metas claras y es teniendo muy bien visualizado y detallado nuestros sueños debes tomar el control de tu vida tomando el control de tus finanzas debes plantearte metas debes dibujar el sueño y encaminar todas tus acciones hacia esas metas y hacia esos sueños de esta forma únicamente de esa forma podrás crear tus propias circunstancias ya no serás un preso de esas circunstancias tú mismo las crearás tú mismo crearás las oportunidades tú mismo atraerás hacia ti a las personas que van en la dirección hacia la cual tú quieres ir tú mismo atraerás las circunstancias y las personas que te proyectarán hacia donde quieres ir y por lo tanto te permitirán tomar el control de tu vida el cuarto hábito que te sugiero es el siguiente busca las oportunidades a tu alrededor el mundo está lleno de necesidades insatisfechas el mundo clama por personas que solucionen problemas que les haga la vida más fácil la única forma de satisfacer necesidades la única forma de encontrar necesidades insatisfechas es convirtiéndonos en expertos en algo debes volverte experto en algo únicamente cuando llevamos horas, días y años trabajando en algo que nos apasiona en algo que nos gusta en algo que incluso estamos dispuestos a hacer de forma gratuita únicamente cuando trabajamos en aquello que amamos y lo hacemos por años únicamente de esa forma encontramos las necesidades insatisfechas la clave de la riqueza es debes comprar mucho menos de lo que vendes debes comprar mucho menos de lo que eres capaz de vender únicamente debes comprar tanto como eres capaz de vender pero como al final eres capaz de vender mucho porque satisfaces muchas necesidades en algún momento tu capacidad de comprar se verá desbordada por tu capacidad de vender la cantidad de dinero que fluye hacia ti es mucho más grande que tu capacidad de gastar busca las oportunidades a tu alrededor satisface necesidades soluciona problemas hazle la vida más amable a otras personas a eso se le denomina monetizar el talento pero la única forma de no vender humo la única forma de monetizar realmente el talento de satisfacer necesidades de hacer el bien y de hacer la vida de otras personas de nuestros clientes mucho más fácil es convirtiéndonos en expertos en algo y para convertirte en experto en algo debes trabajar en ello horas, días, semanas, años y años solamente taladrando años y años y años encontramos el nicho de mercado donde nosotros podemos satisfacer necesidades o solamente de esta forma podremos encontrar las oportunidades pero lo único real es solo encontrarás oportunidades si las buscas busca las oportunidades búscalas el quinto hábito es haz más de lo que se espera de ti muchas personas se acostumbran a hacer únicamente lo que se espera de ellas y como las expectativas que tienen sobre ellas es tan baja cada vez la calidad de su trabajo disminuye y disminuye y disminuye se convierten en personas mediocres se convierten en personas que únicamente cumplen horarios o que únicamente hacen aquello para lo cual lo contrataron o que únicamente hacen aquello que les han pedido por lo tanto al convertirse en personas con unas bajas expectativas en personas mediocres y en personas que únicamente se limitan a hacer lo que les piden en esa dirección es en la cual se mueven sus ingresos debes excederte la excelencia es excederte si haces más de lo que te piden las expectativas que tienen sobre ti irán en aumento y la única forma de poder cumplir con unas expectativas en aumento es aumentando la calidad y la velocidad de tu trabajo y a medida que aumenta la calidad y la velocidad con la que realizas tu trabajo en esa dirección es en la cual aumentarán tus ingresos excelencia es excederte nadie se vuelve rico siendo mediocre nadie se vuelve rico cumpliendo horarios nadie se vuelve rico haciendo únicamente lo que se espera que hagan nadie se vuelve rico haciéndolo simplemente bien únicamente podrás volverte rico haciéndolo excelente el sexto hábito es debes aprender a hacer que el dinero trabaje para ti debes buscar la manera de hacer trabajar el dinero debes encontrar la forma de hacer que el dinero produzca más dinero la única generación de dinero no puede ser el producto de tu trabajo o el producto de tu esfuerzo debes encontrar un vehículo económico diferente del trabajo debes aprender a ganar dinero pero aprender a ganar dinero no significa aprender a trabajar aprender a ganar dinero significa que debes encontrar un vehículo económico que te permita ganar dinero incluso cuando duermes incluso cuando estás de vacaciones cuando estás con tu familia o cuando estás con tus amigos aprender a hacer que el dinero trabaje para ti pasa por comprender claramente cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo muchas personas creen que el auto o la casa es un activo activo son únicamente aquellos que te generan ingresos activos son únicamente aquellos que producen dinero activos únicamente podemos considerar aquellos que meten dinero en nuestro bolsillo por el contrario pasivos son todos aquellos que en lugar de generar ingresos generan egresos pasivos pasivos son todos aquellos que en lugar de meter dinero en tu bolsillo sacan dinero en tu bolsillo si comprendes esto ya sabrás que la casa en la que vives y el auto que conduces no son un activo es un pasivo debes encontrar la forma debes aprender la manera de hacer que el dinero genere más dinero debes encontrar la forma de hacer que el dinero trabaje para ti la única forma en la cual nosotros podemos hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros es comprendiendo claramente cómo funciona el dinero es comprendiendo claramente cómo funciona la economía debes aprender a ganar dinero pero mejor aún debes aprender a hacer que el dinero produzca dinero y eso pasa por comprender otros vehículos económicos diferentes del trabajo que generan dinero el sexto y último hábito que te propongo es oriéntate a las soluciones todo problema tiene una solución no debes enfocarte en los problemas debes enfocarte en las soluciones la vida es una cadena interminable de problemas la vida la única manera de saber que seguimos vivos es porque tenemos problemas la única forma de dejar de tener problemas es muriéndonos si nosotros aceptamos el hecho de que la vida es una cadena infinita de problemas si nosotros aceptamos como real ese hecho y es un evento que no podemos cambiar es una realidad que no podemos cambiar en ese momento asumiremos la responsabilidad de solucionar los problemas aprenderemos que la vida es un problema aprenderemos a solucionar problemas y aprenderemos a sacar partido de los problemas por ejemplo yo nací en una familia pobre nací en una familia con muchos valores pero también con muchas limitaciones económicas yo me podría haber enfocado en el problema o me podría haber enfocado como de hecho lo hice en solucionar el problema enfócate en solucionar el problema si eres capaz de solucionarlo para ti seguramente eres capaz de solucionarlo para otros ahora yo les explico a muchas personas como pueden llegar a ser libres financieramente como pueden aprender a invertir como pueden educarse financieramente pero eso únicamente lo hago porque fui capaz de hacerlo para mí fui capaz de lograrlo para mí y es algo que ahora quiero multiplicar y replicar si sabes tocar el piano solucionaste tu problema no sabías tocar el piano y ahora ya lo sabes ahora ya estás en capacidad de solucionarle ese problema a otros seres humanos no te enfoques en los problemas enfócate en las soluciones si solucionas problemas te convertirás en una persona muy valiosa te convertirás en alguien indispensable te convertirás en alguien cerca del cual todos queremos estar te convertirás en alguien muy valioso para la sociedad y eso seguramente se reflejará en tu cuenta muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerden seguirnos a través de nuestra página de Facebook Experium.es y suscríbete a nuestro canal de Inversiones y Finanzas en YouTube llamado Experium Markets le despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima para entrar en tu opinión que se ha dedicado a la comunidad muchas gracias por seguir tú y asegúrate en tu opinión que se ha dedicado a la comunidad que es una comunidad Gracias por ver el video.